Buen día, soy el Dr. Alejandro, estamos filosofando y esto es La Verdad Subjetiva. ¿Qué tal? Bueno, para presentarles un vídeo de La Verdad Subjetiva. Esta es una serie de vídeos que realizo con mi opinión sobre temas que están sucediendo actualmente y que por su actualidad, me parece, son temas que no deben de esperar demasiado para ser discutidos. Realmente hago pocos de estos vídeos ya que mi canal está centrado en un curso de Historia de la Filosofía pero hay momentos que me parece ameritan una opinión personal sobre acontecimientos que nos afectan a todos. El día de hoy quiero hablarles del mensaje de Greta Thunberg. Greta Thunberg es una activista sueca, adolescente, tiene 16 años y en los últimos días su trabajo ha sido examinado por una gran cantidad de personas debido a que ella se presentó en las Naciones Unidas para discutir el tema del cambio climático. Cuando yo escuché el mensaje de Greta me pareció que no debía ser polémico. Durante décadas los científicos nos han advertido sobre los incrementos en los niveles de CO2 en la atmósfera y se ha corroborado una correlación con el aumento de la temperatura en todo el mundo. Esto no es noticia para nadie que esté medianamente informado. Y por lo tanto a mí el mensaje de Greta me pareció importante pero que no debería de ser polémico para estas alturas del partido donde ya llevamos bastantes años ya padeciendo los efectos del cambio climático a través de temporadas de huracanes más fuertes, cambios de temperatura y de clima en algunas regiones unos más secos y otros más húmedos e incluso desestabilizaciones regionales por causa de este cambio climático. Por ejemplo, se piensa que buena parte de la desestabilización en Siria tuvo que ver por un aumento de la sequía en la región que provocó mayores confrontamientos entre la población y esto se escaló a un conflicto internacional. Como les decía, esta joven activista se presentó en las Naciones Unidas y a mí me sorprendió muchísimo ver la reacción que tuvo en el público este mensaje. Lamentablemente no tanto por lo que Greta decía sino por su propia figura que por alguna razón aparece polémica entre algunas personas. Cada uno de nosotros está en nuestro derecho de simpatizar o empatizar con las personas que mejor pensemos. Puede ser que alguna celebridad, algún artista o en este caso un activista puede llegarnos a caer bien o mal porque empatizamos con su forma de ser o cómo presenta los temas pero me parece que esto debe de dividirse o debe de separarse de los argumentos que presentan estas personas. Para algunas personas era problemático que Greta fuera una mujer o que fuera bastante joven. Otras personas se molestaron bastante en que Greta reciba una atención mediática al ser una persona de un país con muchos recursos económicos como lo es Suecia y que al contrario de otros activistas de otros países en desarrollo ella sí recibió una atención en los medios de comunicación. Igualmente se le criticó que ella no es una científica y que por tanto no propone soluciones científicas para arreglar el problema del cambio climático. También se dijo que era muy difícil arreglar este problema y que los gobiernos y las corporaciones multinacionales son demasiado poderosas y que no la van a escuchar. Todas estas argumentaciones están atacando las circunstancias que rodean a la persona de Greta y no se están fijando en su argumentación o lo que ella quiere presentar a la mesa. Si bien por alguna razón los medios de comunicación le prestaron la atención a esta niña y no a otros activistas en lo particular pienso que no debe ser tan importante que discutamos quién es la persona indicada para señalar el tema del cambio climático sino que éste se señale y que es un tema urgente que tenemos que atender cuanto antes. También en el discurso de Greta pues hubo algo bastante agresor o transgresor y es que ella señalaba que las acciones particulares de los individuos no son suficientes para revertir los cambios. Se necesita un cambio estructural a nivel de las organizaciones y de los países para hacer estos cambios. Si bien esto es muy difícil y muy complicado de hacer esto no quiere decir que sea inválido el argumento al contrario, es muy importante que se siga alzando la voz y que se siga señalando la urgencia de realizar estos cambios. Si se puede hacer de forma individual pero también a nivel sistemático y colectivo. Hay quien argumenta pues es muy difícil cambiar el sistema contemporáneo y por tanto no vale la pena hacer ningún cambio. Yo diría lo contrario. Si podemos aportar en nuestra vida personal para realizar cambios de estilo de vida pues bienvenidos. Pero esto no debe distraernos del objetivo mayor que es que las grandes industrias y los países industrializados pues son los mayores generadores de gases contaminantes y de efecto invernadero. Es importante hacer las cosas por ambos frentes y la discusión no se diluye por el hecho de que sea difícil. Más bien justamente por eso debemos de empeñarnos en recordar este mensaje. Igualmente se mencionaba que Greta era muy retórica porque apelaba a las emociones y que sus soluciones pues no eran científicas. Y aquí yo tendría que hacer una distinción importante. Se está pidiendo algo de una persona que se declara activista. Un activista lo que hace es señalar y llamar la atención de un problema grave que nos concierne a todos. Esa es la labor del activismo. Es irrazonable pedirle a un activista que dé soluciones científicas ya que no es un científico. Justamente Greta en su mensaje lo que nos propone es que atendamos a los expertos y que busquemos soluciones profesionales para resolver este problema. Lamentablemente también se hicieron ataques a Greta debido a su autismo. Y esto me parece muy peligroso ya que es muy grave realizar una estigmatización social respecto a una condición médica o psicológica ya que estos mitos o mensajes ponen en un estado vulnerable a aquellas personas que se encuentran en esta condición. El autismo y una de las condiciones que se encuentran dentro del espectro llamado síndrome de Asperger que Greta padece es una condición que no afecta las capacidades mentales. Incluso en algunos casos logra ser de personas con una gran memoria y una capacidad intelectual. Las personas con esta condición pueden vivir una vida bastante normal pero tienen un reto cuando se trata de la comunicación social y las relaciones interpersonales. En este caso es muy curioso lo que nos dice Slavok Žižek el filósofo esloveno sobre el caso de Greta. Él dice que es precisamente el autismo de Greta lo que favorece su mensaje ya que ella no se ocupa de la política o de complacer a otras personas ya que está muy concentrada en el mensaje. Propio de la condición autista ya que estas personas son muy buenas para enfocarse en un problema analizarlo y estudiarlo e incluso llegar a ser obsesivas al respecto. Lo que puede ser una desventaja para una persona o para una situación puede llegar a ser la otra y me parece que esta es la ventaja que tiene Greta. Esta condición dificulta la comunicación y las relaciones humanas y por tanto al parecer Greta no tiene las mejores capacidades sociales puede llegar a ser muy incisiva o muy agresiva en algunos momentos y esto ha incomodado a algunas personas. Sin embargo lo importante no es si uno simpatiza o no con un activista sino si es capaz de escuchar su mensaje analizarlo y ver lo importante al respecto. Si ustedes ven alguno de los discursos de Greta ella hace un hincapié en informarse sobre las condiciones actuales del tema del cambio climático y actuar al respecto. De nuevo no hay que ser insensatos y pedirle a un activista bastante joven que resuelva todo un problema de carácter global. Como dice el dicho el sabio observa la luna y el necio observa solamente el dedo que la señala. Lo que nos está señalando Greta es que hay un problema muy grave y si ella es la persona que los medios de comunicación escogieron para escuchar pues está bien. Lo importante es que se escuche el mensaje no quien lo dice sino que se resuelve el problema o que al menos cobremos la mayor conciencia posible para tratar de desactivarlo. Es por esta razón que he titulado este video en defensa del mensaje de Greta Thunberg. Tratemos de ser racionales y tratar de separar nuestras impresiones personales de lo que nos quiere decir y también situar en el contexto de ese mensaje. En este caso se trata de un activista no de un científico. Lo que debemos atender es que se trata de un mensaje que apela a un problema gravísimo y que nos concierne cada vez más y que si no se hace algo al respecto vamos a sufrir las consecuencias en muy poco tiempo. Muchas gracias por ver este video y si te gustó dale like comenta comparte suscríbete toca la campanita para recibir las notificaciones y visita mi página de Patreon y redes sociales el vínculo está en la descripción. Nos vemos en la siguiente semana hasta pronto. ¡Gracias!